En el partido del que el PSG le ganó el Montpellier por 5-0, Neymar realizó una lambreta. El árbitro le llamó la atención para que evitara esas provocaciones al equipo rival, por lo que el astro brasileño se molestó y encaró fuertemente el árbitro. Las cosas no terminarían allí y la discusión seguiría esta vez en los vestuarios, pero con el cuarto árbitro. Cuando le pidieron a Neymar que hablara francés y no portugués, él respondió, abro comillas, mi culo habla francés, cierro comillas. Las palabras fuertes de Neymar hacia el colegiado arbitral podrían acarrearle una sanción histórica en el fútbol francés. Cristiano Ronaldo ha vuelto a marcar en la victoria 3 goles por cero de la Juventus frente a la Fiorentina por la jornada 22 de la Serie A italiana. Los dos goles de Cristiano se dieron en el minuto 40 y en el minuto 80, ambas anotaciones de penal. El tercer gol de la Juventus lo marcaría Matis Delay en el minuto 91 gracias a una asistencia de Paulo Dybala. Con este doblete, Cristiano Ronaldo suma 17 goles en la temporada a 4 de cero inmóvil, el líder del goleo en la Serie A. Con este triunfo, la Juventus se confirma en la primera posición de la tabla con 54 unidades. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Gersetil Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.